Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conozcáis y hoy os traigo un vídeo que no había hecho antes en este canal y la verdad es que últimamente digo eso mucho pero es verdad que últimamente me estoy atreviendo a hacer vídeos diferente a lo que yo normalmente siempre hago que son vlogs y vídeos de viajes y así así que bueno, muchas me habéis pedido que compartiese mi rutina de maquillaje y que productos uso y pues eso, como me maquillo y aquí os traigo el vídeo me da un poco de cosa porque no tengo ni idea, uso las brochas como a mi me vienen ganas me pongo las cosas como yo, me siento cómoda, como a mi me parece bien así que nada, con todo el respeto a las que saben maquillarse de verdad aquí va mi pequeño granito de arena al mundo de los tutoriales de maquillaje os quedamos hasta el final porque os cuento paso por paso como conseguirlo, como hacerlo y nada, espero que os guste el vídeo, si es así os pido por favor que le deis un super like que os suscribáis al canal y que me dejéis en los comentarios vuestros tips vuestros consejos, vuestras, no sé, como los de vosotras no me enrollo más y os dejo con el vídeo empiezo recogiéndome bien el pelo, preparando la cara, limpiándola con un poco de agua micelar y tónico seguido me pongo la crema hidratante, esta está ya acabada pero me encanta porque es super fresquita la tengo del verano pasado y la he vuelto a rescatar ahora que empieza a hacer calor porque es tipo gel y no sé, me parece super fresquita, super fácil de extender suelo usar esta base de maquillaje, me parece que es brutal, me encanta desde que la descubrí creo que el año pasado o hace un año y medio cubre super bien, no es nada preguntosa y bueno me la suelo poner siempre que quiero que el maquillaje sea así un poco como más trabajado pero si es para día a día, le pongo una BB cream que tengo de Bobbi Brown que también me encanta y me parece super ligera lo siguiente que me pongo obviamente es el anti ojera y bueno uso este que es famosísimo y super barato de Maybelline lo aplico con una brocha que la verdad no sé si tiene esta función pero como he dicho antes yo lo hago a mi manera y como creo que a mí me va bien y mira por aquí está Bobbi haciendo el panorio mi producto favorito de maquillaje seguramente sean los polvos bronceadores y la máscara de pestaña uso el Hoola de Benefit y lo aplico por donde nace el pelo en la frente que es donde más se supone que no se nos pega el sol debajo de los pómulos para marcar un poco así como un intento de contouring justo por debajo de la cara tipo pues la mandíbula para enmarcarla un poco y por supuesto que vamos me repaso un poco el cuello porque hasta que no me da un poco el sol en verano soy bastante blanca y no me gusta nada ir con una máscara morena de maquillaje y el cuello blanco nuclear después me pongo el colorete este me encanta pero se me partió la tapa y la verdad es que así lo tengo el pobrecillo tomándola ir otro de mis favoritos es el highlighter o iluminador me pongo como seguramente todas vosotras encima de los pómulos en la punta de la nariz y en el arco de cupido la verdad es que creo que cambia un montón el maquillaje ¿verdad? da ese aspecto así más glowy a la cara me encanta la verdad es que creo que es pues como el rímel y el bronceador imprescindible las sombras son lo que más me cuesta tengo dos paletas una es la naked pequeñita esta basics y esta pequeñita también de Tarte y la verdad es que bueno aprendo más o menos a manejarme con ellas pero no soy una experta empiezo poniendo una blanca o beige clarito por todo el ojo para unificar un poco la piel y después aplico dos tonos de marrones el más clarito va en forma de V justo encima de lo que viene siendo en el párpado justo donde voy a poner después la raya y en la cavidad del ojo y lo voy difuminando con una brocha redondilla que es la que uso al principio para ponerme el tono más clarito y bueno después de esto aplico el tono más oscuro en la misma forma y igual y empiezo a difuminar todo hasta que veo que me gusta el resultado solamente me preocupo de llegar a un color que más o menos me guste y que se mezclen bien las sombras para no ir parchea acabo poniéndome un poco más de sombra blanca justo debajo de la ceja y esto lo hago directamente con los dedos así a toquecitos y un poco de iluminador en el lagrimal y listo hay veces que uso la brocha y hay otras veces que uso directamente también la yema de los dedos y andando y ahora viene lo que yo creo que es como la parte central del ojo lo que más intento esmerar uso un eyeliner tipo rotulador con la punta biselada y empiezo de la mitad del ojo hacia afuera y una vez tengo eso que es como lo más entre comillas complicado porque el rabito te quede bien entonces dibujo el principio de la raya y como todo pues hay veces que me sale ideal a la primera y hay otras veces que tengo que repasar y repasar y repasar hasta que estoy contenta de la misma forma cuando haces un ojo estás muy contenta pero luego tengo que hacer el siguiente y pues eso que es donde digo que me intento esmerar en que los dos ojos me queden iguales como digo no siempre quedan perfectos entonces cojo un poquito de sombra negra o marro la que tenga más a mano y con un pincel de estos pequeñitos biselados y le doy por encima para sellar el eyeliner y sobre todo para disembrar y ahora me pongo la máscara de pestaña o el rímel como yo lo he llamado toda la vida y a volar lo pongo primero por encima un poco para pintar la parte de arriba de las pestañas y después por abajo hacia arriba y como hacia afuera vale si es en el ojo izquierdo hacia la izquierda y si el ojo derecho pues hacia la derecha y toqueteo aquí allí arriba y abajo hasta que estoy contenta y bueno la verdad es que no suelo llevar los labios pintados a diario pero cuando me acuerdo me apetece ponerme algo más así en los labios me pongo este de toothpaste a toquecito y lo difuminó y lo difuminó con los dedos para hacerlo aún más natural y desenfadado porque eso como no estoy muy acostumbrada cuando me veo los labios muy pintados medio rara es de broma que esto me pasa con algunos pintalabios porque luego me encanta pintarme los labios rojos en plan pasa ahí de fiesta o algo entonces como que paso de un extremo a otro súper rápido y ya está para terminarme poco el spray este fijado el setting spray me doy así con las manos para que se seque y andando y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado ese es el resultado del maquillaje por favor si recreáis este maquillaje en casa mandadme vuestras fotos por instagram por mensaje privado por story como queráis que me hará muchísima 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 ilusión lo que os he dicho antes que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo y me dejéis en los comentarios si os ha gustado si queréis que haga más vídeos de este tipo o si preferís que me dedique a hacer blogs y punto y nada más que yo mando un beso enorme gigante y como siempre nos vemos en el siguiente adiós y Gracias por ver el video.